Dime quién podrá amarte así como yo ¿Quién? Oye Luisito del amor, yo no creo Que exista otro amor sincero para ella Ya no Para mi gente sufrida La agrupación Sí, Marí Adelante, adelante Dime quién Podrá quererte como te quiero Amorcito de mi vida He prometido quererte hasta la muerte Te juro que cumpliré esa promesa Espero que tu amorcito nunca me dejes Para querernos y amarnos eternamente Te prometí querer Te prometí querer Te prometí querer Te prometí el amor sincero ¿Y todo para qué? Por las puras Por las puras, por las puras Así son las mujeres, Luisito Te lo digo con experiencia Ellas Ellas No saben valorar un corazón sincero Dime quién Dime quién Dime quién Dime quién Dime quién Podrá quererte como te quiero Dime quién 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 Que cumpliré esa promesa Espero que tu amorcito nunca me dejes Para querernos y amarnos eternamente Nunca dudes de mi amor, amorcito de mi vida Si tú me quieres como yo a ti, toda mi vida yo te amaré Nunca dudes de mi amor, amorcito de mi vida Si tú me quieres como yo a ti, toda mi vida yo te amaré Que sigas, que sigas, que sigas la jadada Con el poder, pues y acalte el norte ¡Sí, maldito! ¡Échale, échale! ¡Oye, Luisito! ¡Dale que dale! ¡Gosa que rosa! ¡Toma que toma! ¡Salud, maestro Jaime Ponce! Paso lleno, paso lleno, paso lleno Allí están los muchachos de la agrupación Timadín Gente chévere, chibolitos Humildes De nobles sentimientos Se baila, se goza, se goza, se baila ¡En todo el Perú! Luan Producciones ¡Gosa que gale! La Davi Ya, la Davi La Davi La Davi La Davi Gracias.